Ya no me importa si no abres la puerta, pues yo aquí me quedo y sigo tomando Ya no me importa si ya no contestas, al fin otras morras me están esperando Ya no me importa si ya no contestas, tus bichis llamadas, pues ya no te marco Y al fin y al cabo tu ya había cerrado, tú me abandonaste por enamorado Ya no me importa andarte robando, no quiero verte y andes llorando Me caí bien gordo y andes chiflando, no soy tu perro, está amarrado Mejor te dejo y te mando muy lejos A chiflar otra parte Y la neta ya no me importa mija, mejor comida en parranda con los Sebastianes Y con los Titanes viejos Ya no me importa si no abres la puerta, pues yo aquí me quedo y sigo tomando Ya no me importa si ya no contestas, al fin otras morras me están esperando Ya no me importa si ya no contestas, tus bichis llamadas, pues ya no te marco Y al fin y al cabo tu ya había cerrado, tú me abandonaste por enamorado Ya no me importa andarte robando, no quiero verte y andes llorando Me caí bien gordo y andes chiflando, no soy tu perro, está amarrado Mejor te dejo y te mando muy lejos Ya no me importa andarte robando, no quiero verte y andes llorando Me caí bien gordo y andes llorando, no soy tu perro, está amarrado Mejor te dejo y te mando muy lejos A chiflar a tu madre